La banda MS-13 Una vez establecido por qué la banda MS-13 tiene una mentalidad tan violenta, ha llegado el momento de que conozca a una banda activa en las calles de San Salvador. Quedo de nuevo con el periodista Tom para que me haga de intérprete. Donde estamos ahora es una zona predominantemente MS, ¿no? Justo aquí es MS, pero si vas un par de manzanas hacia allá, unas pocas, es calle 18. Y por allí abajo, hacia el otro lado, es calle 18, y por el otro lado hay una pequeña isla también de MS. O sea que hay pequeños satélites esparcidos. Sí, viven muy cerca unos de otros, y gran parte del conflicto es saber quién es quién, y dónde están sus familias y cosas así. Justo aquí abajo, los MS que vas a conocer dicen que un par de sus chicos fueron disparados por... ¿Por calle 18? Sí, por calle 18, que llegaron... ¿Justo aquí? Sí, aquí abajo. Suelen venir en grupos bastante grandes. Se informan sobre dónde está uno de sus rivales. Dan un golpe rápido y se van. Es una guerra horrible. Ya ves. Esperando en un risco está la banda, con Joker, Groupie y su líder, Chucho. Desde esta posición ventajosa pueden vigilar todo su territorio. Las bandas tienen probablemente una fuerza de 30.000 entre las dos principales. ¿Están divididos? Sí, están divididos en células en diferentes partes de la ciudad. Cada célula se llama clica. Así que clica podría ser un espacio definido que es territorio MS, y en el que si entra alguien de más de 18 años... Está muerto. Está muerto. Estos son los chicos, ¿no? Sí. Hola, me llamo Ross. Encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Ross, Ross. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, por favor. Soy Ross. Chicos, ¿podríais explicarme lo que es clica? ¿Qué significa? Nuestra colonia. Nuestro territorio. ¿Veis en nuestra clica? Es su colonia, su territorio. En la espalda lleva el nombre de la clica. ¿Me puedes explicar lo que significa el nombre? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué quiere decir? Delgado Little Psycho. Pequeños psicópatas de Ciudad Delgado. Entonces, pequeños psicópatas de esta zona en concreto, ese es el nombre de la clica. Sí, ese es el nombre que se dan ellos mismos. Así que chicos, ¿sois miembros de la MS-13? Sí, son de la MS-13. A morir. A morir. A morir. A morir. ¿Puedo preguntaros una cosa? ¿Por qué os unisteis? ¿Por qué os hicisteis miembros de la MS-13? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es la razón? Entonces, entramos, bueno, yo entré por, por, por decir así, por, por desquitarme las, por, porque asesinaron a mi tío. Luego, yo dije que me metería al barrio y lo hice y todavía sigue. No, y muchas veces en el barrio le tocan a la familia a uno y ahí es de una huevo. Tampoco, dejarse nada puede, tampoco. Si alguien de calle 18 entra e intenta matar o herir a alguien de MS-13, ¿cuál es vuestra respuesta? Es que, es que si viene nosotros, lo vamos a matárnosla a nosotros. Sí. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué conflicto hay entre las dos bandas? ¿En qué se basa? No más que aquí, nosotros vivimos, y donde nosotros vivimos, cuidamos, y va, no nos lo podemos dejar que los quieran venir a hacer donde nosotros vivimos, casados. Casados, pues. Aquí estamos en El Salvador y aquí la salvatrucha es la que controla, pues aquí no pueden venir inventando ellos aquí, pues aquí nosotros somos, pues y les guste o no les guste, pues sí. Chucho y su clica fueron sorprendentemente abiertos. No me tomé sus amenazas al enemigo como una broma. Me han dicho que para unirse a esta banda tienes que matar a un miembro de calle 18, lo que significa que probablemente esté rodeado de cinco asesinos. Como líder de su clica, Chucho sabe más que la mayoría de la necesidad de proteger su territorio y quería saber cómo se defiende a él mismo. ¿Usas armas para defenderte? Sí. ¿Llevas una hora mismo? Ah, sí. ¿Me la puedes enseñar? Se puede ver. Ahí está, y está cargada. ¿Me enseñas el cargador? ¿Las balas? Sí, es una bala de verdad. Y se coloca de nuevo en el cargador. Podría matar. Muchas gracias. ¿Está muy lejos el enemigo más cercano? Entonces, para la mayoría de la gente, incluida tu familia, ir a comprar pan y leche debe ser una completa pesadilla. ¿Te arriesgas a que te maten por ir a la tienda? ¿Te arriesgas a que te maten por ir a la tienda? Sí, porque yo soy el de la mala, ¿no? No era nada, pero como por lo mismo, ¿no? Oigan, se las desquitaron, ¿me entiendes? No. Vamos. Hemos pasado un día en Delgado conociendo a Chucho y sus amigos, la clica de MS-13 en Delgado. Lo sorprendente es que se supone que los MS-13 son la segunda amenaza para Estados Unidos después de Al Qaeda. Y a mí me parecen un puñado de muchachos asustados. Viendo la pobreza en la que viven, no me parece que sea una amenaza tan grande, sino gente que vive con miedo. Lo que me preocupa es que estos chicos asustados tienen pistolas. Entiendo por qué Chucho y su banda están armados, viviendo como lo hacen, rodeados por sus enemigos. Pero para la policía, estas bandas armadas son la principal preocupación. Y a mí las cosas se me van complicando. Me han invitado a acompañar a la policía en una redada armada esta noche, en un afamado distrito de drogas y bandas en San Salvador. Una vez vistas las armas que se usan en la calle, es el momento de ser testigo de toda la fuerza de la ley. Si echas un vistazo alrededor, se diría que en vez de hacer una redada antidroga, van a invadir un pequeño país. Se acerca la noche y sigo sin saber exactamente dónde será la redada. Y no soy el único. Los chicos que hay a mi derecha son una mezcla de los SWAT, su fuerza militar de élite especial. Y lo que pasa es que ninguno de ellos sabe a quién van a buscar. No se les dice hasta que están sobre el terreno. El motivo es que les preocupa que pasen información. Solo lo saben los que tienen que saberlo. Y obviamente, estos chicos no lo necesitan. Después de esperar tres horas, se hace el llamamiento. Y se envían aproximadamente 250 tropas fuertemente armadas. Tengo que decir, y no es la primera vez en este viaje, que estoy más que un poco nervioso. Estamos de camino. Creo que quedan diez minutos. Sin duda, he pasado mejores noches de miércoles. Seguro. Y más secas. Según llegamos al lugar, me dejan a mi aire. Y corro detrás de la policía fuertemente armada. No pueden entrar en este sitio. Es obviamente uno de los mejores defendidos. Así que van a entrar por arriba, por así decirlo. Mientras la policía entraba a la fuerza, me sorprendió la cantidad de prensa local que se reunió. Con tanto interés mediático, me pregunto lo secreta que es en realidad esta operación. Se pueden ver las marcas de botas en su espalda. Le han dicho que se quede donde está. Le han esposado. Nos han pedido que salgamos, así que... Supe después que esta operación estaba destinada a encontrar seis gángster y traficantes de drogas. Solo cogieron a dos. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía, los criminales recibieron un chivatazo y cuatro escaparon. ¿Quién sabe si ese aviso vino de un policía corrupto o de un vigía? Lo que sí sé es que la prensa local tiene sus fotos. La comunidad está asustada. Y que parece que no hay duda de que la policía esté haciendo su trabajo. No puedo evitar pensar que el espectáculo de fuerza de anoche de la policía fue exactamente eso. Un espectáculo. Con toda la prensa y los fotógrafos corriendo alrededor, me pregunto si la publicidad tenía más importancia que los arrestos. Lionel Gómez es un inspector con poderosos contactos y relaciones con el Senado estadounidense. Tiene sus propias teorías acerca de la actitud del gobierno hacia bandas como la MS-13. Todo el mundo va a decir que el tráfico o venta de drogas. Bueno, pues hay un problema con eso. Según la brigada antidroga, se mueven 570 toneladas de cocaína a través del país. ¿570 toneladas? Toneladas de cocaína. ¿Cocaína pura? De cocaína pura. Podría tener un valor de 30.000 millones de dólares. Las clicas no están haciendo eso. Las clicas no están haciendo eso. ¿Cómo van a hacerlo? No vivirían como lo hacen si moviesen 570 toneladas de cocaína. Para que exista un gran negocio y moverlo, tiene que haber mucha corrupción en la sociedad. Así que tener clicas debajo les es muy útil, porque llama la atención de la prensa. Son muy vistosos por los tatuajes, pero el problema real son los que mueven 570 toneladas. ¿Y quiénes son? Yo diría que la gente más poderosa de la región. Gente del gobierno, hombres de negocios. Sí, quizá. Así que, por ejemplo, la mayor banda del país es probablemente el gobierno. Sí. No llevan tatuajes. Llevan relojes Rolex y corbatas. Trajes carísimos. Lo que estás diciendo es que les viene bien que haya una guerra de bandas, porque funciona de cortina de humo y aparta los ojos del hecho de que ellos son los que pasan la cocaína por el país. Pero si la corrupción es tan evidente, ¿por qué nadie hace nada al respecto? Por miedo. Aquí te matan. Te pueden apuñalar a muerte en la calle o dispararte. O que te ataque una de las clicas. Es decir, alguien te puede robar el bolso en la calle, quien sea, y dispararte. En este país es normal lo que se refiere a violencia efectiva. Según Lionel, la corrupción es un enorme problema en El Salvador. Y me inclino a creerle. Los tratos con Coca-Cola por millones de dólares no pueden estar más lejos de las vidas de gángsters como Chucho. Para él, la vida consiste en seguir vivo y mantener a su mujer y a su hija, incluso si están en la cárcel. Estamos con Chucho y su familia. Ha venido a ver a su mujer Ingrid. Fue arrestada junto a él por posesión de marihuana, pero en prisión no solo ha tenido a la hija de Chucho, sino que también ha sido acusada junto con otras 13 mujeres de asesinar a alguien. Así que ahora la tienen encerrada por tiempo indefinido. Es la primera oportunidad de Chucho de ver a su hija. Así que vamos a ser testigos de cómo la conoce. Al formar parte de una banda, es muy peligroso para Chucho utilizar el transporte público. No solo porque tendría que viajar a través de varias zonas calle 18, sino también porque se arriesga a ser arrestado por la mano dura. Solo viajando conmigo, él y su familia podían hacer este viaje. ¿Cómo te sientes al ver a tu hija? Bien. Me hace falta tenerla conmigo. A las dos. Me hace falta tenerla conmigo a las dos. ¿Las cosas que te están pasando te hacen replantearte estar en la banda? Sí, o sea, que más que todo... Ustedes saben de que uno... O sea, de que uno es el que ama en estas cosas. Y por mí ha sufrido bastante ella, tanto como ella como los niños también. Las niñas. Ajá, cosas de que, pues sí, no hubiera... Yo no hubiera querido que en ningún momento fuera así, va. Lastimosamente sí fue, va. Primero yo ya no volver a pasar esas cosas así. Sí, porque el de problemas soy yo. Ellos no tienen nada que ver. Pero no son solo la mujer y la hija de Chucho las que han sufrido. Su madre también ha tenido que soportar la vida de gángster de su hijo. ¿Qué te preocupa de tu hijo? Pues el temor que tengo es que me le hagan algo. Llevan, perdón, como tres veces que me lo han intentado matar. Desapareció un primo también que me lo mataron por lo mismo. A mi hijo también y a mi hermano que hace poco también lo mataron. Porque yo siento que allí hay mucho riesgo. Estamos corriendo, tanto como él, como nosotros, como familias. Pues así es la vida en familia en MS-13. Es muy conmovedor ver a Chucho por primera vez con su hija. Se podría pensar que la mayor parte de la gente intenta salir de aquí lo antes posible. Sin embargo, Chucho va a pasar la noche. Las visitas conyugales son una norma en las cárceles salvadoreñas. La madre de Chucho solo espera que su estancia nocturna con su familia le persuada de algún modo para buscar una vida fuera de las bandas. Y no es de extrañar, porque su historia es ciertamente trágica. Por si me quedara alguna duda, pronto me dieron un ejemplo gráfico de lo que habría sido para ella perder a su hermano y a su hijo por la violencia de bandas. De momento he pasado una semana con la banda MS-13, la que los estadounidenses apodan la más peligrosa del mundo. No se puede negar que son un grupo violento, pero es un país con pocas oportunidades y la suerte juega duramente en su contra. La mano dura permite a la policía arrestar a cualquiera que lleve tatuajes y llevarlos. Hace casi imposible conseguir un trabajo. Por tanto, para los que lo desean, deshacerse de esas marcas es un gran incentivo. Hemos venido al campo para visitar un proyecto gubernamental. Su objetivo es rehabilitar a mujeres gángsters, pero el mayor incentivo para la mayoría de ellas es que les dan la oportunidad de quitarse los tatuajes. Este centro ofrece educación y enseñanza profesional tanto a miembros femeninos de MS-13 como de calle 18, además de una guardería que cuide sus hijos. Es la primera vez que veo a enemigos de las dos bandas juntos desde que estoy aquí. ¿Quién de aquí es MS? Levanten la mano. ¿Y cuántas calle 18? 18th Street, sí. Gracias. ¿Qué fue lo que más os atraía para uniros a la... No se confunda, no son escenas de una película de ficción. Es la cruda realidad de una guerra que no tiene reglas. O más bien dicho, que desde ese día ya no tuvo